Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, gente de mi canal de YouTube? Soy Mariela Mario, como ya lo saben, me conocen desde siempre. Aquí estoy con la compañía del señor Alon Godoy. ¿Cómo estás, Alon? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por venir a este espacio. Es un espacio de oportunidades para pequeños emprendedores, gente que está en una etapa inicial de su emprendimiento. Por ahí, inclusive, está en el sector social de la economía informal. Así que, bueno, yo he hecho eso de todo. Muchísimas gracias. Estábamos observando que hay distintos tipos de artesanía, distintos talentos de artesanos, ¿no? Correcto. Nosotros desde el municipio lo que pretendemos es diferenciar todo esto, diferenciar con la mínima intervención posible. En este caso, ofreciendo un espacio público, céntrico, gratuito, permanente, un espacio de paseo. Y, básicamente, nos enfocamos en aquello que, como dije antes, está en la etapa inicial, y en lo que el Estado municipal se pueda hacer presente. Porque uno recorre la ciudad, y en una cuadra encuentra a alguien que cose, alguien que cocina, alguien que tiene un tallercito de motos, alguien que hace dulces, y el Estado está ausente. Claro. Esta es una de las maneras de visibilizar y sentir que el Estado los quiere acompañar, en lo que es gestión y asesoramiento. Eso está muy bien, y desde ya, felicitaciones, porque esto realmente no se ve en otros lugares. Lo muy bueno que podemos observar, que es al aire libre, para quienes quieran venir, ahora más, invitamos con más énfasis, para Semana Santa, que me comentaban algunas de las artesanas que van a estar jueves, viernes, sábado, santo, incluido el domingo de Pascua. Correcto. Entonces les decíamos que al ser al aire libre, no hay ningún peligro. Yo me he sacado momentáneamente, pero aquí lo tengo mi barbijo, para que me vean y me escuchen claramente. Pero están todos los artesanos, al igual que él, con el barbijo colocado, con todos los elementos necesarios de bioseguridad, para que tenga todo higiénicamente bien lo que vayan a adquirir. Así es que es al aire libre, y esto es muy bueno, porque se puede disfrutar del lindo paseo. Correcto. Sí, nosotros tenemos la obligación como Estado de tomar los resultados mínimos y tratar de cumplir lo más acercado posible a lo que está normado en cada protocolo. Tal es así que se habrán dado cuenta que en cada puesto hay un llamado a que mantengan la distancia, que usen los barbijos. En cada uno de los que están hay un cartelito, todos tienen sus elementos sanitizantes. Así es que, bueno, estamos tratando de armarnos y en realidad todos juntos queremos aprender a vivir en pandemia. Y sí, sí, es tal cual. Es como has dicho, Alon, es volver a rearmarse para seguir adelante y darle una posibilidad de una salida laboral a estas personas que tienen, como muy bien recién nos comentabas, en cada lugar vamos caminando y vemos a alguien que tiene una actividad propia, ¿no? Hay muchas habilidades, hay muchos ejercicios que nos conocíamos y que, bueno, a través de capacitaciones que estamos implementando, se animan a salir a la cancha, se animan a mostrar sus productos, se animan a expandirse, a producir en otra escala, a solamente vender por internet, a solamente vender en la vereda de su casa, a solamente sacar un pizarrancito. Todo eso, bueno, gracias a esto, que, bueno, los armas centrales lo armaron ellos y con este lanzamiento de Estado Municipal. Muy bien, y ya muchísimas gracias, Alon, por tu tiempo. Y ahora vamos a continuar recorriendo algunos otros puestos de los artesanos. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, gracias. Bueno, por aquí, buenas, buenas. ¿Cómo está la gente de Los Plátanos? Productos orgánicos, ¿verdad? ¿Su nombre? Mónica. Mónica, un gusto verla, saludarla. A ver si así lo... Vamos a ver. Sí, que le dé un tenedor de verdad. Ah, bueno. A ver, vamos a probar aquí. A ver, usted dice que puede haber allí. Sí, con eso puede cortar o conectar. Vamos a ver. Por ahí el pulso no me acompaña demasiado. Tranquila, me probé. Como verás, yo no me puedo dedicar a las artes con las manos. Demasiado. No, yo te ayudo con el pulso. Ahí está. No, muchísimas gracias. Voy a probar y voy a ver si... Adivino rápido qué es. Dale. Higo blanco en almíbar. Sí, sí. Ay, pero qué exquisite es. Sí, sí. Una delicia. Y esto es zapallon almíbar. Esto sabe ser bien dulce, ¿no? Vamos a ver. Es que es el conservante. Exactamente. Primera vez que me ven ustedes comer en vivo. Muchísimas gracias, riquísimo. Vamos a ver y que nos cuente bien de todo lo que trae aquí a este puesto de artesanía. Es tan bonito que hasta la presentación es artesanal. Hoy me olvidé cartel, las lámparas, pero ya, todos los domingos lo traigo. Viene todos los domingos, pero ya para Semana Santa va a traer todo para que la podamos ver y venir y comprar. Esto sí que es algo especial. Permiso, me voy a dar vuelta aquí. Miren, gente. Esto sí que es muy lindo ahora que vienen ustedes a disfrutar de la ciudad de Jesús María y las zonas aledañas para Semana Santa para llevar de regalo a algún familiar que se quedó en la casa. Por supuesto. Una merienda, un desayuno. Claro. Mermelada de tomate, de ciruela, de frutilla. ¿Escucharon eso? Eso solamente yo lo escucho acá en Jesús María, en la mermelada de tomate. Así es que sí. Sí, no hay ningún otro lugar y he viajado por varias provincias. Lo que también es muy de la zona acá, no sé si son las pasas de uvas en grapa o las uvas en grapa. Ah, las uvas en grapa. Esto por la época de invierno, ustedes no saben lo que es de exquisito. Se sirve con helado de chocolate también. También, claro. Y te he tomado un antiinflamatorio, una cucharadita de ese y dormí tranquila. Claro. También eso. Te relajas de una forma maravillosa. Así es que también te vamos a encontrar desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, incluido en el horario que nos comentaba Graciela, que es desde las 17.30 horas hasta las 21.30. ¿Usted lo dice? Aquí en la calle San Martín, que se hace área peatonal. Le comentamos a todas las personas para que vayan sabiendo que pueden dejar el vehículo muy bien estacionado a muy pocas cuadras de aquí y poder caminar, recorrer y comprar. Muchas gracias. Gracias, que tenga muy lindas ventas. Y por aquí venimos saludando a la gente de... Dulces Sabores. Dulces Sabores. Dulces Sabores. Ahí vamos a enfocar bien el nombre. Dulces Sabores. ¿Cómo están? Muy buenas. Muy buenas tardes. Va a ser la segunda vez que vas a ver algo. Hoy me van a hacer comer y yo tengo que llegar al fin de año flaca porque tengo el egreso de mi hijo. No, no, no sé. Vamos a ver. Prueba este. Ojitos de buey. Ojitos de buey, pero súper esponjosos. Yo no he sabido comer porque es normalmente seco. Sí. Se te empasta la boca, en este caso no. Pero miren qué rico, ustedes me ven. Que estoy comiendo y estoy hablando. O sea que esto se desgusta rapidísimo y es muy lindo. No te puedo invitar más porque... No, estamos en tiempo de pandemia y hay que respetar. Yo siempre pido disculpas. Les digo que me saco el barbijo, que acá lo tengo y lo siguen viendo. Para que se me escuche bien claramente y me puedan ver cuando hablo con las personas. Pero todos tenemos la obligación de usar barbijo. ¿Qué más tenemos por aquí? Los huevos de pascua. Ahí los vamos a enfocar bien cerquita. Estando en víspera de pascua, empezamos una semana antes con la producción de huevitos y rosca. Y bombones de pascua. Ajá. Y bueno, la rosca tuvieron un éxito en comienzo, nomás que abrimos, ya que trajimos de prueba, ya volaron. Nos quedan los huevitos a buen precio, también. La verdad que... Y acá también los veo que son un poquito más grandes y con decoraciones. Ofrecen muy distintos tamaños, también para que la gente tenga variedad. Y esto es muy argentino, gente. Ah, sí, sí, sí. Pasélito, flembrillo, batata, bien argentino para todos. Esto, igual que la pasta frola, los alfajores de maicena. Hay distintas variedades. Ven, aquí está lo que nos decía Alon, que lo vamos a enfocar. Todo lo que se pide y se requiere, no solamente para las personas que venden, sino también para cada uno de los transeúntes. Que hay que mantener la distancia, cuidarnos entre todos. Para que podamos seguir estando acá, ¿no? Exactamente. Lo que yo les quería comentar a la gente es que en el caso de la señora aquí y de ellos, vengan y compren estos productos que son artesanales y que son comestibles. Especialmente para la fecha de Pascua, porque las grandes firmas ya hicieron la América. Démosle una oportunidad a nuestros vecinos, que son de aquí, que con mucho esfuerzo hacen esto. Permiso, voy a mostrar. Dejo por aquí. Observen con qué dedicación, y estos ustedes también lo ven, pero triplicado el precio, con las firmas ya tradicionalmente conocidas, mundialmente. Entonces, acá se llevan algo exquisito, que es costumbre para el tiempo de Pascua, y allá se llevan los dulces, las conservas, y también darle la posibilidad a las personas que son nuestras, ¿no? Que son los vecinos, que tenemos siempre y que están haciendo estas cosas con el calor, con el frío, y adentro con la cocina y con los hornos. Con mucho amor, ¿no? Con mucho amor. Y los hacen con mucho amor, y que se nota porque está muy claro que es así, el sabor de esto es maravilloso, me lo voy a terminar enseguida. Así es que eso, bueno, y lo vamos a seguir mostrando un poquito. Bueno, y ahora, chicos, bueno, entonces, le decimos ahora sí con mucho énfasis, mientras seguimos recorriendo los puestos, que ellos, me repiten los nombres, por favor, Mariel y Matías, que van a vender cosas de Pascua, como lo están viendo, que acá son los tradicionales bombones de Pascua, los conejitos, los huevos y las roscas de Pascua, que ya se han volado por hoy, pero van a volver. Van a volver. Los encuentran aquí, al frente del, donde ya termina el Banco Córdoba. Están siempre en esta ubicación, ¿verdad? Sí, tratamos de estar acá. Ellos están siempre, con el resto de las rupturas que venden, los días domingo. Pero para Semana Santa estarán jueves, viernes, sábado santo y el domingo de Pascua. Así es que cordialmente invitados todos. Muchas gracias, chicos. Que tengan muy buenas ventas y nos vemos en cualquier momento. Por aquí, muy buenas tardecitas, casi noches. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Marina Alvarracin. Marina Alvarracin. Bueno, acá con Marina podemos observar que vende barbijos, que los hace y los goce ella a mano, como pueden ver, o con su máquina en la casa. Y que se pueden ver, ¿son reversibles? Ah, permiso, vamos a mostrar, ven. Uy, perdón, perdón, perdón. Sí, quería mostrarles que se venden así, con la bolsita, para que los puedan sanitizar. Ahí está el alcohol. El alcohol igual con los que se llevan, si buscan de los dos lados. Ah, pero muy bien. Acá lleva uno con diferentes motivos. Ah, exacto. Para estar en la moda, porque en tiempo de pandemia. Sí, también. Hay fiestas ahí. Claro, para llegar bien pituco. Y por acá tenemos riñoneras y distintos bolsitos, bolsos, que ella hace y cose para vender. Bueno, vas a estar también inclusive el fin de semana que viene, ¿verdad? También veo que tenés acá billeteras. Bueno, te deseamos todos los éxitos y que tengas muchas ventas y ya estaremos volviendo. Hoy solamente vinimos a hacer un poco de prensa. Bueno, un placer. Bueno, un placer. Ahora sí, gente, ya saben que lo pueden encontrar a nuestros vecinos que trabajan todos los días en su casa y que han trasladado hoy para acá al centro y que lo traen todos los domingos. Y estarán el jueves, viernes, sábado y el domingo de Pascua, o sea que es el fin de semana que viene, en el centro de la ciudad de Jesús María. Para quienes no conocen, para quienes no son de acá, para quienes vienen de paseo, ponen el GPS y ponen Plaza San Martín, Jesús María, Provincia de Córdoba, República Argentina y llegan correctamente. Un beso grande, nos estamos viendo. Soy María Ramallo para mi canal de YouTube. Ahí estamos mostrando todos los puestos. Y hay muchos más. Lo que pasa es que evitamos mostrar porque el público tiene niños y evitamos los niños siempre por una cuestión de respeto de privacidad. Así es que nos vemos en cualquier momento. Los quiero mucho. Vengan y compren.